Bueno, los investigadores principales de los dos subproyectos del proyecto coordinado, que así es como técnicamente y oficialmente nos concedieron desde el Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto. Nos hemos reunido después de comer y voy a exponer yo unas conclusiones generales de lo que nuestra opinión ha sido la reunión, dejando claro que no vamos realmente a hablar de cada una de las ponencias, porque no es pertinente. Bien, voy a leerlo. Ha llegado la hora de las conclusiones y antes de nada decir que nuestra valoración del conjunto del simposio es muy positiva, entre otras cosas porque llegar hasta aquí es el punto final de un proceso de trabajo que cada uno de los ponentes inició hace ya mucho tiempo, asimismo porque las aportaciones señaladas muy sólidas en todos los sentidos cierran de alguna manera algunas de las preguntas que los historiadores hacemos a las fuentes documentales y abren nuevas vías en el complejo proceso del conocimiento histórico. Se diseñó el simposio en tres bloques, con cinco ponencias en el primero, nueve en el segundo y cinco en el tercero. El mayor peso de los estudios referentes a la hacienda regia, el bloque segundo, se ha visto compensado con los otros dos, el dedicado a los mercaderes, comerciantes y banqueros y el centrado en la hacienda municipal. De este modo, se ha ofrecido una visión más completa de los entramados sociales y políticos que se generaron en torno o alrededor de la hacienda y la fiscalidad entre el Cantábrico y el Duero durante los siglos XV-XVI en Castilla. No es el momento de reiterarnos o de repetirnos resaltando los logros apreciados en cada una de las investigaciones o de recoger algunas de las observaciones planteadas. Las exposiciones y los debates ya han sido suficientes a este respecto o deben serlo a estas alturas del simposio. Además, los resultados avanzados estos dos días los vamos a publicar en un libro o tal vez dos, donde el resto de la comunidad científica de historiadores podrá constatar el esfuerzo realizado y las aportaciones de cada uno de los investigadores que ha participado con ponencia en el simposio. A todos los ponentes les damos sinceramente las gracias por el trabajo concluido o a punto de hacerlo, pues quien aún no haya entregado el texto a Juan Antonio Bonachía o a mí deberá hacerlo a lo largo de los próximos 15 días conforme a las normas de edición de la revista Edad Media, Revista de Historia. Queremos dar las gracias también a quienes con su apoyo material y humano han contribuido al buen desarrollo de las distintas sesiones del simposio. En primer lugar, a los asistentes y, a continuación, a los miembros del comité organizador, a los moderadores de las sesiones cuya labor han cumplido con acierto al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España que, con la concesión del proyecto Coordinado Poder, Sociedad y Fiscalidad en la Corona de Castilla, un estudio comparado de la Meseta Norte y de la Cornisa Cantábrica en el tránsito del medievo a la modernidad, ha posibilitado la celebración de esta reunión científica en la Facultad de Letras y, por supuesto, muy encarecidamente agradecemos a los miembros de los dos subproyectos de investigación del proyecto Coordinado cuyas sedes han sido la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco. Y, finalmente, al vicerrector del campus de Álava y al decano de la Facultad de Letras que nos han acogido en su casa en estos primeros días del verano de 2014. Así pues, dando las gracias a todos, damos por concluido el simposio. Gracias. Agur. Gracias. 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 Gracias.